Hace unas horas, lamentablemente, se compartió la noticia del fallecimiento del comediante El Payasito de Todos los Niños, Cepillín, a los 75 años. Su hijo Ricardo compartió esta noticia a varios medios de comunicación. Sin embargo, el programa Sale el Sol se encontraba en pleno momento cuando se dio a conocer de manera oficial este lamentable deceso. Justo hoy lunes 8 de marzo, el hijo de Cepillín compartía la lamentable noticia de que su papá padecía cáncer. Sin embargo, fue a las 10.15 de la mañana cuando lamentablemente se dio a conocer que Cepillín había fallecido. Justo a los 75 años, él había sido hospitalizado la semana pasada por un dolor de espalda. Después tuvo complicaciones cardíacas y neumonía. Y justo hoy lunes 8 de marzo, el hijo del comediante informaba que padecía cáncer. Sin embargo, pues esta batalla no pudo sostenerla y lamentablemente falleció. Ricardo compartió algunas palabras a varios medios de comunicación. Él dijo, era un hombre que aguantaba cualquier cosa, tenía un umbral del dolor muy alto. Cuando yo lo veía sufrir un dolor es porque estaba muy fuerte. Cepillín nació un 7 de febrero de 1946. Ricardo comparte el programa Venga la Alegría como Cepillín logró despedirse de sus nietos y les compartió que por mucho tiempo pues él fue un personaje icónico de la televisión que trabajó duro, tuvo carencias, tuvo éxito y sin embargo ahora les daba este legado a ellos para seguir compartiendo esta felicidad a muchos niños a través de su trabajo. Ricardo, hijo, logró despedirse de Cepillín. Comparte un momento en el que pues platica que Cepillín se quitó la mascarilla y dijo ya no puedo más. La familia le compartió unas palabras de aliento de decir que él si quería irse, estaba en toda la disposición, que se fuera en paz, que ellos iban a estar tranquilos. A los deseos de Cepillín, según comparte Ricardo, es que deseaba ser cremado y esperan que sus restos descansen en la Basílica de Guadalupe. Están viendo todo este proceso. Todavía hay incertidumbre de si se va a hacer alguna velación por toda esta situación de la pandemia. Sin embargo, pues lo que sí está confirmado es que será cremado y esperarán noticias para ver si es posible que sus restos reposen en una iglesia, de preferencia en la Basílica de Guadalupe. De inmediato, redes sociales, por supuesto, y famosos compartieron su dolor. Angélica Vale compartió Cepillín. Gracias por hacer mi infancia feliz. Alex Intec dice, qué tristeza me da la partida del gran Cepillín. Mi payaso favorito desde niño. Sus canciones me acompañaron muchos años. También la actriz Verónica Castro compartió una imagen y este mensaje. Todos tenemos un bello recuerdo tuyo y ahora nos une el dolor de tu partida. Que en paz descanse, amigo querido. La fotografía está ella, Cepillín, y Cristian Castro cuando estaba pequeño. Galilea Montijo también. Qué triste noticia. Gracias por todo lo que nos diste. A los que crecimos contigo. Buen viaje, querido Cepillín. Abrazo a toda la familia. La cantante Yuri también, quien tuvo un enlace para el programa Bien Gran Alegría, compartía el dolor y la tristeza por la pérdida de Cepillín, quien fue una persona que la ayudó en momentos vulnerables de su vida y que la apoyó en su carrera. Ella también compartió el dolor. Dice, gracias, amigo. Descansa en paz, Cepillín. Y estaba muy conmovida por esta noticia. Seguiremos informando acerca de esto. Lamentablemente, descansa en paz, nuestro querido Cepillín. Y vámonos rápidamente a otra información, porque este fin de semana la actriz Daniela Berriel compartió una lamentable noticia, ya que hace un año ella puso una denuncia a su expareja Gonzalo Peña y a un amigo de Gonzalo. Ella narró un lamentable suceso. Se aprovecharon de ella y comparte que a raíz de que puso la denuncia no había pasado nada. Sin embargo, a raíz de compartir esta experiencia y este dolor que sufrió a través de un video en Instagram, pues todo procedió e incluso este fin de semana ya detuvieron al amigo de Gonzalo Peña. Ella dice, ahora vamos por Gonzalo, quien fue cómplice de esta situación. Gonzalo no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, fue Televisa a través de un comunicado quien ya externó el apoyo a la actriz Dani Berriel. Pusieron, hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que luego de una detención han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local. Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones con Gonzalo N. En una de nuestras producciones, que le pasa a mi familia, producida por Juan Osorio. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres, hoy, hashtag, 8 de marzo y todos los días. Por lo tanto, Juan Osorio, hasta el momento no ha hecho una declaración, hasta el momento que yo estoy grabando este video, de qué es lo que sucederá con el personaje de Gonzalo, que puede ser que suceda lo mismo que aconteció con el actor Eleazar en la telenovela La Mexicana del Güero, que fue suspendido y que entró, o entrará otro actor a cubrir su personaje. Esto es lo que está sucediendo hasta el momento. Ah, ya, ya, pero fue un fin de semana muy intenso de noticias, por supuesto. Este viernes fue la gran final de Masterchef que se coronó como rey de rey team este viernes por la gran final, pero también se compartió una noticia que ya se venía rumoreando, mis doggies queridos. Este fue el último programa de Annette Michel conduciendo Masterchef. Así lo informó Patti Chapoy horas antes de la gran final, en donde Annette ya, pues, finalmente termina contrato con TV Azteca. Hasta lo que se sabe es que no tiene alguna nueva propuesta. Sin embargo, por ahí se estaba rumoreando que Televisa le estaba haciendo cosquillitas para trabajar con ella, pero ya, ya sí habrá una nueva temporada de Masterchef, pero ya no será conducida por Annette Michel. Finalmente, la ganadora fue Adriana. Nosotros pronto tendremos una entrevista con ella. Ya, yo les voy a compartir un link aquí donde estuvimos compartiendo algunos detalles de la gran final. Ya sabíamos que ganaba Adriana. Era una noticia que se había filtrado desde hace meses. Entonces, yo lo que comento es por qué entonces mejor no graban tres posibles finales para que no suceda este filtreo de información y que la gente diga ya lo sabíamos, bla, 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 Guaragua. Es una situación que se sale de las manos de la producción y, pues, no volvieron a grabar el final a raíz de que se dio a conocer esta noticia. Que creo que ahí hubo una situación que ventiló que se diera a conocer que Adriana era la ganadora. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que deberían de buscar mucho esta dinámica que aplica mucho a la producción de La Más Draga. Grabar posibles finales y ya dejar al aire, al final, el definitivo. Esto es lo que podría suceder. Y hablando de La Más Draga, mis doggies queridos, pues ya este 9 de marzo serán las audiciones para la cuarta temporada de La Más Draga. Gran sorpresa nos llevamos porque estarán de jueces. Ah, ya, ya. Alexis 3XL estará Margaret y ya y estará a Viesc como jueces. Ay, Dios mío. Yo hubo un avance y nos quedamos de infarto. ¿Qué cosa se viene? Muchos preguntan ¿por qué no estuvo Débora la Grande? Porque finalmente vemos que está Alexis 3XL, ganadora de la segunda temporada, la ganadora de la tercera, que es a Viesc. Y Débora la Grande no estuvo. Fue cubierta por Margaret y ya. Y Débora explicó en redes sociales que no fue porque tuvo una situación, un compromiso, una situación. Bueno, les voy a leer exactamente lo que puso ella en su Instagram porque mucha gente empezó a preguntarse el por qué. Dice, por motivos personales no pude asistir a la grabación por eso, pero eso no es lo importante. Lo padre es ver a tanta gente y llena de talento junta. Saben que amo a Margaret y ya y el proyecto La Más Draga, así que no anden deliosas y mejor den mucho amor. Esto fue lo que sucedió. Estaremos muy al tanto rumbo a la nueva temporada de La Más Draga. Yo les voy a dejar un link donde tuvimos una entrevista con Johnny Carmona después de toda la polémica que vivió en la tercera temporada. Ya sabemos que Patty Cantú se anotó ya como invitada para formar parte de la cuarta temporada y todavía está en suspenso de quién será la conductora de esta cuarta entrega. Estaremos con un ojo al gato y otro al garabato, por supuesto. Oigan, que me quedo con la boca abierta y de vaya, vaya. Ahora que estuvo Julián Álvarez promocionando este concierto gratuito que tuvo este fin de semana, estuvo en varias entrevistas con varios medios de comunicación y fíjense que lo entrevistó Cintia Rodríguez de Venga la Alegría y pues ya ven que Cintia formó parte de la cuarta generación de la academia. Que Julián Álvarez hizo casting para la academia en varias veces, así como lo oyen. Dice, sí fueron como tres veces que fui, dos veces en Guadalajara y una vez en Culiacán. No me acuerdo cuántas veces fui, pero si me invitan ya no quiero. Pero él dice, pero fíjate que nunca lo aceptaron, qué chistoso, ¿no? Cómo da vuelta la vida, cómo un reality no era para él, sino era hacerse camino por sí solo. Digo, viene de una banda muy exitosa, pero de todos modos, a pesar de toda la situación que atraviesa legal, él ha salido adelante y su música, su música ya ha pegado y ha sido un hitazo. Así como lo escuchan. Oigan, mis doggies queridos, pues resulta y resalta que este fin de semana, este viernes, nos quedamos impactados con la participación de Carmen Muñoz como conductora en Mimi Contigo. ¿Cómo? Sí. O sea, no estaba Mimi. ¿Por qué? Porque resulta que se, pues lamentablemente le dio COVID en la semana del estreno de su programa estelar, a las 4.30 de la tarde por TV Azteca. Un programa de entrevistas muy humano. Me gusta mucho la participación de Mimi como conductora. Trae un ritmo y una frescura. Sin embargo, pues lamentablemente ella compartió que le dio COVID y tuvo que entrar a relevo Carmen Muñoz. Que qué bárbaro, qué guerrera mujer. Carmen Muñoz la mueven de un programa a otro y a otro y a otro. Es una conductora muy posicionada, una dama. Ella está muy cómoda, no le importa que la muevan, ella con gusto, es accesible, no es una diva. Ella entró a cubrir a Mimi y bueno, así estará hasta que se recupere Mimi. Sin embargo, sé que los ejecutivos van a estar analizando cómo fluye el rating con la participación también de Carmen Muñoz en este programa. Y pues todo puede pasar, ya saben cómo este Azteca que de pronto cambia todo y sin avisarte y de pum, pam, pam, así. Así que pues todo puede suceder, todo puede suceder porque por ahí me llegó el rumor de que Mimi podría irse mejor a Venga la Alegría y Carmen que se quede con el programa. Así, así, así me quedé yo también. Así que estaremos muy al tanto. Oigan, y tremendo susto el que se llevó el TikToker Kuno. Sí, el TikToker Kuno porque estaba por tomar un avión y casi, casi, miren, el avión casi explota. Tremendo susto, así lo compartió en sus redes sociales. Sí, yo todo bien, solo hagan de cuenta que cuando quiso despegar el avión se escuchó un pum y yo, ¿qué pasó? Y de repente nos dijeron, oigan, desembarquen, súbanse al otro avión y ahí vamos en camino todos. ¡Qué padre! O sea, es como cuando ibas tipo a un viaje escolar y que de repente el camión dejaba de servir y tú tenías que ir amontonado al camión de los otros o bueno, así va a ser. Nos vamos a ir en las piernas y los que estén en el otro avión. Casi, pues el vuelo era las 7 y tenemos una hora esperando a que nos suban al otro avión. Ya nos están empezando a subir, ya espero todo salga bien porque, pues, sí me espanté, pero pues ya sabe, ¿no? Todo bien, gracias a Dios, los quiero, muchas gracias por su preocupación y su amor. ¡Vaya, vaya! De verdad, qué miedo, qué miedo. A mí, de hecho, yo le tengo un pavor a los aviones. Yo no le tenía pavor a los aviones, pero a raíz de la muerte de Jenny Rivera, de verdad que para mí fue un shock la noticia de lo que sucedió con la cantante que a mí ya me entró un miedo, de hecho está pasando un avión, me entró un miedo estar en los aviones, o sea, ya perdí esa valentía y como que tengo que superar esta situación, pero sí, y aparte porque yo también, o sea, fui al lugar de los hechos de donde sucedió el accidente de Jenny Rivera, vi todo y de verdad se te queda. Son cosas como reportero que uno vive muy fuertes, de verdad, uno se tiene que hacer de la piel dura y ser muy frío para estas cosas. Qué bueno que Kuno está bien y hablando de Kuno, por cierto, Kuno que va a ser papá el actor, sí, al que estamos viendo un fuego ardiente que compartió que va a ser papá, que hubo la confusión ahí de, ay, no será broma, no, porque está en la novela que va a ser papá, no, no, en la vida real va a ser papá, así que muchas felicidades al actor Kuno Becker que va a ser papá. Mis doggies queridos, les mando un besote, de verdad que gracias por su cariño, nos vemos en nuestro próximo video.